Solo por curiosidad te tengo que preguntar ¿Me lo dejas o te lo vas a llevar? No ves que lo tengo que usar contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió en el pasado y prefiero hablarte claro Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo ofrecí Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo ofrecí Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo ofrecí Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo ofrecí Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Ya llevo varios meses dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces Parece que esto crece y crece Ojalá no olvides tú pagar los intereses Llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola, hombre hay de sobra Porque no te busca quien te ama y te enamora No te quedes sola, hombre hay de sobra Porque no te busca quien te ama y te enamora Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo ofrecí Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo ofrecí Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo ofrecí Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo vi, yo no lo di, yo lo ofrecí Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Perdona pero tengo mis motivos, en el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Gracias.